Pero bueno, también hay buenas noticias, espérese tantito, también hay buenas noticias. Y una de ellas es que José María de Tavira está con nosotros aquí en el foro. Eso siempre es una buena noticia, míralo nada más, si no va a ser una buena noticia. ¡Galanazo! O sea, es un bombonzazo de primera. Cuéntanos, por favor, de tu nueva obra de teatro. Siempre es además un placer verte en el escenario. ¡Ay, muchas gracias! Un placer verte, per se, y luego además en el escenario. Eres muy gentil, eres muy gentil. Pues estamos muy contentos porque estamos presentando esta obra que se llama La Desobediencia de Marte de nuestro flamante dramaturgo y escritor Juan Villoro. Que es un, bueno, o sea, una cosa... No, bueno, pero además es alucinante la pluma que tiene, Juan. Sí, su genio, todo en general, su cultura, pero también la manera en la que habla y escribe, con una versatilidad tremenda. Y bueno, estamos muy contentos, hemos tenido ya dos fines de semana, nos ha ido increíble. Me toca compartir el escenario con el maestro Joaquín Cosío. Así que, pues, ¿qué te puedo decir? Yo estoy, pues, muy, muy, pero muy contento. La recepción del público ha sido fenomenal. Verdaderamente es un éxito que no teníamos contemplado, cómo nos está yendo. Así que, pues, bueno, estamos muy contentos de poder compartir el trabajo. Y bueno, parece que es muy seria. Bueno, porque luego dices que no te dejo hablar, entonces, por eso te volví a ver. Parece que es una obra muy seria, pero en realidad les quiero decir que después se desdobla y es una comedia. Lo más importante es que habla de las relaciones humanas, que es increíble, entre primero dos astrólogos y después... Sí, dos actores. Pues es que eso tiene también la pluma de Juan Villoro, que tiene también, o sea, bueno, en la cabeza de Juan, o sea, también tiene un sentido del humor súper cáustico. Un gran sentido del humor, sí. Pues sí, la obra, como bien dices, se trata como de dos universos, por así decirlo. El encuentro mítico de la historia de la ciencia, que es un encuentro muy importante para la historia de la humanidad, que fue cuando se reunieron dos astrónomos, uno, Tico Brahe, un danés, y el otro, Johannes Kepler, que conocemos más. Se reunieron en la República Checa y con los datos empíricos que tenía Tico, que había recolectado por durante 30 años o más, se los pudo dar al gran matemático teórico Johannes Kepler para que pudiera él teorizar todos esos datos y poder proponer por primera vez en la historia que el orden del sistema solar, poner el sol en el centro y apoyar a Copérnico y de alguna manera, pero sacarlo del centro y ponerlo... ¡Herejes! ¡Herejes! Todos ellos herejes. Un momento importantísimo para la historia de la humanidad. Eso les gritaron. Pero tener una relación muy difícil entre ellos dos, Tico era un hombre de mundo, noble, hedonista, y Kepler era un hipocondriaco, protestante, ortodoxo, unas personalidades muy distintas, y tenía una relación de amor-odio que fue muy fructífera para la humanidad. Y al mismo tiempo, mientras estamos viendo esa relación, de repente vemos a los actores que están ensayando la obra sobre Tico Brahe y Johannes Kepler, que a su vez tienen una relación de amor-odio, de atracción-repulsión, tienen la misma edad que Tico y Kepler. O sea, el guión es muy postmoderno, digamos, porque está contando estas historias así, superpuestas, ¿no? Es correcto. Ah, qué padre. Y más o menos que como el gran planteamiento de Villoro es que lo que está cerca y lo que está lejos se descubre al mismo tiempo. O por decirlo de alguna otra manera, las órbitas de los planetas son un gran misterio, pero es un misterio mucho más grande la persona que está respirando a tu lado. Siempre va a ser un misterio más grande que el misterio del cosmo. Pues digo que no es tan seria, después se desdobla como una comida, pero ahora platicanos de la serie de televisión que estrenamos aquí la semana pasada en Imagen Televisión, El Capitán. ¡Qué maravilla! Pues estamos contentos con que por fin se pase en México esta serie. Y bueno, ya llevamos una semana, creo que nos ha ido muy bien. Sí, fantástico. Así que, pues bueno, sí, muy contento. Ah, míralo. Bueno, pues ahora es parte además del talentazo que hay aquí, todo el talento que hay en Imagen Televisión. ¿Qué le grita? ¡Qué rico! ¡Ándale! Oye, pues ¿cómo, cuándo y dónde? La Desobediencia de Marte está en el Teatro Elena, de viernes a domingo. ¿Ocho de la noche? Ocho y media, ocho de ocho, ocho y media de la noche de los viernes, me parece que los sábados seis y ocho y media y domingos cinco y siete y media. También vamos a salir de gira eventualmente, vamos a estar por todo el país, este, y muy contentos. Pues muchas felicidades por tantas cosas que estás haciendo, José María Dávira. Gracias, gracias. Bueno, lo de la serie se dio porque ya la hicimos hace tiempo. Bueno, pero siempre es un placer tenerte, siempre es un placer tenerte. ¡Qué maravilla! Y vamos al teatro a verlo, a ver la Desobediencia de Marte. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Ya volvemos.